Ocho carriles, ocho pilotos, vamos a ver pique en punta John Chevere, por dentro, por fuera viene el Paisa, ahora el Paisa un poquitín adelante para la segunda línea de Chiriby, Chiriby salta, salto Chiriby, salto el Paisa también, Blanchero es por la tercera, Juan Dabin es Lía por la cuarta, Diego Benicio no lo es Lía hasta la quinta, sexta posición, cada dos también, primer lugar, primera posición, cambiamos al Paisa señoras y señores, para el primer lugar Oscar Hernández, el número 18, para la primera posición, para la segunda John Chevere, Hernández, para el primer lugar, para la segunda John Chevere, para la tercera posición,